Un profesor fue asesinado en el municipio de San Rafael Oriente, en el departamento de San Miguel. Según la corporación policial, el hecho ocurrió cuando varios sujetos con ropa oscuras ingresaran a su vivienda a robar. Sin embargo, no tenían solamente esa intención, pues se llevaron a la víctima para asesinarlo. Con el nombre de Pedro Antonio Portillo Campos, de 44 años, un minuto más tarde nos dimos cuenta de que habían ingresado un grupo de personas armadas a la vivienda. Según la PNC, la víctima tenía antecedentes penales, pues en el año 2018, mediante un operativo había sido capturado por el delito de organizaciones terroristas. El, en su mayor año de vida, era ganadero. Hace dos años comenzó a ejercerse como profesor, ya que él en su momento sacó la profesión de docencia. En aquel entonces, en el operativo, se manejaba esa hipótesis de que, pero, bueno, no sé, el proceso judicial en que investigación se tuvo al final, si determinó que él participaba o no. La corporación policial afirmó que durante ese mismo hecho se registraron más robos en la zona, pero desconocen los motivos que llevó a los delincuentes a quitarle la vida a este profesor. Este es un informe especial de TRB en San Miguel. Para Telenoticias 21, Cindy Asencio.